Una de las que escuchó al presidente allí en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso fue Margarita Stolbizer, a quien creo que yo conocí e interrogué por primera vez cuando todavía trabajaba en TELAM. Es diputada nacional por Hacemos Coalición Federal, ahora, pero ha fundado su partido, el GEN. ¿Cómo estás Margarita? Ale Berkovich, acá en Radio con Vos. Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pensás del cierre intempestivo de la Agencia Nacional TELAM? Bueno, a mí me parece que hay algo que el gobierno viene haciendo, yo podría decir equivocadamente, o para ser más correcta tengo que decir, de una manera que yo no comparto, digamos, cómo se deberían hacer las cosas. Primero, reconocer que hay cosas que no funcionan bien, ¿no? Y por eso cuando tratamos la ley Omnibus, yo intentaba diferenciarme del oficialismo que pretendía aprobar todo tal cual estaba y de la oposición de Unión por la Patria que decía rechazo a todo como si las cosas funcionaran todas bien y no hubiera que cambiar nada. Lo que yo creo es que las cosas que no funcionan se deben cambiar ordenadamente, hacer que funcionen, sobre todo cuando desde lo profundo, desde el fondo de las cosas, coincidimos en que son herramientas necesarias para el Estado, como son los medios públicos, ¿no? Lo mismo me pasó con el INADI. Yo tenía muchas críticas al funcionamiento del INADI. Lo que vos no podés es desmantelar, cerrar o eliminar institutos que fueron, o organismos que fueron creados por ley, hacerlo así, de un plumazo a través de lo que viene haciendo el presidente. Lo mismo me pasa con esto que termina naturalizándose que por decreto se puedan reformar 300 normas juntas. La verdad es que la legislación para algo está y lo que debe entender el presidente y el gobierno es que el Congreso forma parte de las decisiones del gobierno y que vivimos en una democracia con división de poderes. Ahora, esta decisión en parte se puede tomar porque está vigente el DNU 70, ¿no? Que suspendió el régimen de sociedades del Estado que exigiría que se discuta esto en el Congreso. ¿No debería, justamente para que no se dé esto de esta manera, con estas formas, la Cámara de Diputados discutir ese decreto de necesidad y urgencia? En realidad no es la Cámara de Diputados. Está constituida la Comisión Bicameral, por lo tanto empezó lo que se llama el trámite legislativo del DNU y ahí están, digamos, todas las fuerzas políticas representadas y me parece que ese es el trámite que se debe regir. Viene con mucho atraso, por supuesto, pero creo que esa es la forma. Yo creo, obviamente, tengo una mirada muy crítica de lo que es la ley reglamentaria de los DNU, lamentablemente una ley que nos dejó Cristina y que hace que un DNU tenga vigencia mientras que no es rechazada por las dos cámaras. Yo creo que esto que es darle más valor a un decreto que a una ley, debería ser al contrario, o sea, los decretos deberían tener un plazo mínimo y caer si el Congreso no los trata o no los convalida, ¿no? Lamentablemente ese es el régimen que tenemos y por eso es que tienen vigencia mientras que dos cámaras del Congreso no lo rechacen. Ahora, si esto se discutiera en el Congreso, la desaparición de Telam, ¿vos votarías a favor o en contra si lo pusieran por proyecto de ley? Y a mí me parece que no es la forma, insisto, porque yo creo que son organismos necesarios, lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Es como la discusión de fondo sobre el Estado. Yo no creo que la discusión sobre un Estado que no funciona como debe, que no es eficiente, que no es transparente, deba hacerse eliminando el Estado. Creo que lo que tenemos que hacer son esfuerzos para que esos organismos o para que el Estado en general funcionen como deben, o sea, tener un Estado más moderno, más eficiente y obviamente más transparente. Y que cumplan con sus objetivos. Tener una agencia del Estado como es Telam, es un organismo que si funciona muy bien, tiene nada menos que la responsabilidad de desarrollar de manera federal la información pública y me parece que esa es una de las cosas que debemos defender. Pero lógicamente que hay una mirada contraria a esta que tiene que ver con, entre otras cosas, desconocer el federalismo. Margarita, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo te va? Ahí en el discurso, mi ley, una de las cosas que dijo es que quiere avanzar con un pacto fiscal, pero que es necesario aprobar la ley ómnibus. Volvió a hablar de la ley ómnibus. ¿Qué lectura hiciste vos sobre esa aligazón que hizo entre una cosa y la otra? Bueno, a ver, te digo primero que es lo que me pareció en sentido general positivo. Me pareció que el presidente reculara, que diera marcha atrás, que pensara que hay que hacer un pacto fiscal que regule la relación Nación-Provincias y que tiene que mandar proyectos de ley. Esa es la parte positiva. Yo también creo que es necesario un pacto fiscal. Creo que debería haber sido una de las primeras cosas que el gobierno convocara a todos los gobernadores a formalizar un acuerdo político y fiscal. Es lo que hacen siempre los nuevos gobiernos. Y me parece que son las reglas, insisto, en un país federal. Ahora, por detrás de todo esto, la convocatoria al pacto, sobre todo a ese acuerdo, ese pacto que se plantea para el 25 de mayo, aparece por un lado casi como una invitación a adherir a algo que ya escribió el presidente. A mí me llama la atención los que celebran, digamos, eso como si eso fuera un plan, un programa, una estrategia o algo, cuando son títulos nada más, solamente títulos. Me parece que es imposible adherir a libros cerrados, dos ojos cerrados, a títulos. Reforma política, reforma laboral, reforma tributaria. Los títulos son divinos y yo creo que son reformas necesarias. Lo que no se puede es aprobar así sin conocer los contenidos. No es lo mismo cualquier reforma, digamos. Y sobre la ley Omnibus, porque volvió a mencionar la ley Omnibus, que se discutió, se votó en general, se quiso avanzar en particular y terminó quedando ahí limitado el debate diciendo que tenía que volver a comisión. Y ahora lo volvió a mencionar. ¿Vos creés que es posible avanzar con la ley Omnibus? A ver, con la anterior no, de ninguna manera. Yo entendí que lo que habían anunciado era que iban a tomar algunos aspectos de esa ley y lo iban a volver a enviar. Yo entiendo, quiero entender que van a enviar iniciativas de manera parcial. Que yo digo, celebro que lo manden, que sepan que el Congreso es quien debe decidir sobre estas cuestiones. Lo que no va es lo anterior como estaba. Yo voté en contra, tanto en el tratamiento en general como en todos los artículos e incisos en particular, porque realmente tengo una visión distinta. Yo acepto que el presidente ganó, que él lleve adelante su proyecto, pero no me parece que sea de esa manera. Y el Congreso, que tiene una participación necesaria desde el punto de vista constitucional, tiene también que poner su voz en todo esto. Margarita, ahora, la manera en la que está planteado esto, ¿no se parece más que a una negociación o a una extorsión? Lo de firmen... Sí, perdón, eso era lo que... Sí, iba a hacer esa acotación a la pregunta anterior, perdón, y se me pasó. Yo creo que lo que hay es una invitación a adherir, en principio parece como un pacto de adhesión a estos puntos, y lo otro es que si eso se está condicionando a la aprobación previa de la ley o de algún acuerdo o alguna reforma previa, claro que eso aparece como extorsivo, por supuesto, me parece que eso no es razonable. Por eso veo difícil estas cuestiones que algunos celebran como si todo esto fuera bueno, estuviera definido, y no, la verdad es que no, tampoco hubo nada de todo esto en el discurso del presidente y me parece que hay todavía mucho camino por recorrer. Margarita, gracias, ¿eh? Un beso. De nada, hasta luego, gracias. Margarita Stolviser, diputada por Hacemos Coalición Federal en contra de la decisión del gobierno de cerrar Telam, que está hoy al tope de la agenda informativa respecto de la Agencia Nacional de Noticias.